Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal. Si eres un nuevo miembro, por favor, te pido de antemano que te suscribas si aún no estás y déjame un like que me alegra un montón y me ayudas a crecer el canal. Bien, pues dicho esto, recuerda activar las notificaciones y pasamos con el vídeo. Pues en mi canal, muchos de vosotros ya sabréis que estoy creando una miniserie para Juice Fields. Veremos vídeos de todo tipo. Vamos a ver cómo abrir una cuenta para un usuario nuevo, cómo ingresar dinero y comprar plantas, qué plantas comprar, una explicación de todas las plantas que hay, también cómo utilizar la plataforma, que es muy sencilla e intuitiva, pero a veces tenemos un poco de dudas y sobre todo si somos nuevos. Y en el vídeo de hoy vamos a ver si es legal, si esta empresa está haciendo las cosas bien, si es una empresa de estafa piramidal y vamos a ver opiniones también de buscadas en internet por otras personas, no por mí. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la pantalla del ordenador para verlo todo mejor. Muy bien, pues ya estamos por aquí, por la pantalla del ordenador. Yo he puesto Juice Fields y me he ido al apartado de preguntas más frecuentes. Te salen como un preguntas y respuestas que tiene la propia página y vamos a ver las más básicas. Primero de todo, la primera pregunta nos pregunta de qué se trata este proyecto. Juice Fields es una plataforma de crecimiento público que conecta a las personas con empresas de cannabis medicinal que buscan financiación. Nuestra plataforma le brinda la oportunidad de ganar dinero ayudando a las pequeñas empresas de la industria del cannabis. El objetivo de nuestro proyecto es crear una marca global para la producción de productos de cannabis medicinal, vapes y aceites. Juice Fields es un crowdfunding de cannabis. Como bien ha dicho, la respuesta se trata de conectar a empresarios con proyectos y posibles inversores que quieran ganar un poco de dinero. Estos inversores financian a estos empresarios con sus proyectos, en este caso con sus proyectos de cannabis, y estos inversores ofrecen su capital a cambio de un retorno o plusvalía. Bien, pues sigamos con más preguntas. ¿Es legal? Pregunta muy importante. Sí, es completamente legal. Todos nuestros socios de cultivo y procesamiento tienen licencia para cultivar y procesar cannabis medicinal en sus países. ¿Cómo empiezo? Bueno, pues aquí es para crear una cuenta y demás, el link para crear una cuenta. También os voy a dejar por aquí el link para crearse una cuenta. En este vídeo os explico de 0 a 5 cómo crear una cuenta. Es muy rápido y muy sencillo. ¿Qué hace Juice Fields? Hay dos respuestas a esta pregunta. Una respuesta simple y una más complicada. La respuesta simple es que somos una plataforma que conecta a las personas de negocios legales de cannabis medicinal que buscan financiación. La respuesta más compleja es que tratamos de hacer que el cannabis medicinal sea asequible para todos. La industria del cannabis es actualmente una de las industrias de más rápido crecimiento en este mundo. Nuestro objetivo es cambiar eso, haciendo que el cannabis sea accesible para cualquier persona en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Juice Fields fue fundada en 2017. Al principio pasamos nuestro tiempo realizando investigaciones en ciencia y marketing del cannabis, obteniendo el conocimiento y las habilidades que necesitamos para construir una plataforma que permita a todos cultivar cannabis sin tener que tocar las plantas. Juice Fields se expandió en 2019 con la llegada de cultivadores e ingenieros veteranos. Ese fue el momento en que dimos vida a nuestra idea y creamos una plataforma para ayudar a las personas normales a cultivar cannabis medicinal y alcanzar sus sueños comerciales. ¿Puedo visitar las plantaciones? Sí, haga una solicitud aquí. Si queremos visitar las plantaciones tenemos que enviar una solicitud aquí. Hombre, yo no voy a ir a visitar la plantación si está en Berlín o donde está. Yo estoy en España, no me hace falta ir a ver la plantación físicamente, no voy a ganar nada. Es un caso que, bueno, si estás invirtiendo un capital de dinero, pues bastante importante de 6 cifras o 7 cifras, en este caso sí. Pero bueno, para los que somos pequeños inversores, pues no nos hace falta. ¿Dónde se va el cannabis medicinal? Cada uno de nuestros socios tiene licencias de exportación. Nuestros mercados prioritarios son Europa y Canadá, pero algunos de nuestros socios también tienen acuerdos comerciales nacionales vigentes. Requisitos para unirse a Just Friis debe tener mínimo 21 años. ¿Cuánto es la financiación mínima? La financiación mínima es de 50 euros. Puede comenzar con un contrato rentable por solo 50 euros y en 3 meses y medio recibirá su primera parte de la venda de cannabis. ¿Cuándo obtengo la primera ganancia? Usted obtiene los primeros rendimientos de su financiación en tan solo 3 meses y medio. ¿Qué tan rentable es Just Friis? La rentabilidad promedio depende de la variedad. En la cuenta personal de eCultivador aprenderá más sobre qué variedades se pueden plantar y qué tan rentables es cada una de ellas. Just Mist puede esperar generar unos 4.500 a 4.800 de ganancias en un total de 3 años. Luego está otra de aquí, está entre los 8.000 y 9.000 de ganancias en 4 años. Y la más tocha es Just Friis. Genera alrededor de 10.000 y 12.000 euros en total de 5 años. ¿Cuáles son sus planes para futuro? Queremos lanzar más de 20 proyectos asociados, aumentando el valor total del proyecto de nuestra plataforma de 50 millones a 150 millones de euros. También nuestro objetivo es convertirnos en la marca número 1 de envaporizadores THC de alta calidad en el mundo. Estas son las preguntas de la página, no he contestado todas, pero casi todas, el 90% más o menos. Vemos que es una plataforma que a priori parece bastante fiable. Vamos a pasar ahora a ver si encuentro algo por internet de opiniones de otro tipo de personas que ya hayan estado experimentando con esta plataforma. Vamos a ver. Vale, pues yo pongo Jewish Fields Opiniones. Voy a meterme aquí mi experiencia real con Jewish Fields. Vemos que me carga la página. Esto es como si fuera un blog de cannabis. Aquí nos pone, a principios de enero de 2021 decidí darle una oportunidad a la plataforma de crowdfunding cannabis emisional Jewish Fields. Te puedo dar una opinión acertada sobre Jewish Fields. Empecé progresivamente comprando plantas de Jewish Fields mientras que me iba informando y vi que todos los usuarios de Jewish Fields hasta la fecha habían cobrado sin problema. Esto es importante, que han cobrado sin problema. Vemos que por lo menos hay gente que ha cobrado sin problema, ¿vale? Por aquel entonces, conceptos como plataformas de crowdfunding, crowdfunding y demás me sonaban a chino y a humo, pero no fue así. Pues bien, a finales de enero me aventuré a comprar por un total de 70 Jewish Flush de 50 euros, unos 3.500 euros. Por aquel entonces había ganado algo de dinero con las criptomonedas, por lo que consideré que era un riesgo muy asumible por mi parte. Fue muy sencillo comprar las plantas en Jewish. Si estás familiarizado con cualquier compra online, el proceso es el mismo. Le añades al carrito, le das a click y pagar y arreando. Puedes ver lo fácil que es entrando en la web. Realmente no me entraba en la cabeza que en tan solo 108 días, que es lo que tarda la primera plantación de marihuana en recuperarse, en tan solo 108 días recuperarse mi inversión con una rentabilidad de entre el 33 y el 66%. Aunque ya conozca los mercados altamente volátiles, como son las criptomonedas, que ha dicho este hombre que tenía algo, una rentabilidad tan alta garantizada me parecía demasiada sospecha. Fueron pasando los días hasta el 20 de mayo de 2021, donde se cumplían los 108 días de mi última compra. Recuerdo que cuando más se acercaba la fecha, más miedo tenía a que desapareciera la plataforma. Pero, por otra parte, me tranquilizaba ver en los canales oficiales Telegram en TC, como no solo Jewish Fields se volvía más sólida y habría nuevas sedes por el mundo, sino que las leyes de distintos países avanzaban hacia una regulación parcial o total del cultivo de cannabis. Entonces entré en la web y vi que tenía listo para cosechar 3080 gramos de cannabis medicinal virtual. No me lo podía creer. Los esquejes que había comprado 108 días ya estaban listos para ser cosechados y vendidos. Y pensé, bueno, ahora seguro que vendo la cosecha y no podré retirar o el dinero estará bloqueado o vete tú a saber. Pero con unos simples clics vi en mi balance de ganancias 4.557 euros. Me sorprendió muchísimo la facilidad con la que pude vender la cosecha. Punto para ellos. Pero más me sorprendió al ver que al retirar el dinero podía elegir si hacerlo en criptos, Binance, Bitcoin, Ethereum o USDT o directamente por transferencia SEPA instantáneamente a mi banco. Como tenía pensado reinvertir todo en criptos, decidí retirarlo en USDT a mi cuenta de Binance, que es el blockchain para las criptomonedas. Por supuesto, tras la buena experiencia, un porcentaje de mi inversión la reinvertí en Jewish Fields. Bien, pues esta persona de aquí ya hemos visto cómo le ha ido tan bien esta plataforma en su primera compra. Este señor de aquí invirtió 3.500 euros. La verdad es que empezó bastante fuerte, pero decía que se podía permitir por las ganancias obtenidas en las criptomonedas. Y invirtió en su primera compra 3.500 euros. Y en 108 días retiró el total de su efectivo 4.557 euros. Habiendo obtenido una ganancia de más de 1.000 euros en tan solo 3 meses y medio. La verdad es que es una rentabilidad bastante importante, sin hacer nada, nosotros no hacemos nada en ningún momento. Simplemente hacemos el proceso para comprar las plantaciones y esperar, eso es todo. Acuérdate de suscribirte, de darle activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Y sobre todo de esta miniserie importante que estoy haciendo, de esta plataforma. Recuerda suscribirte y déjame un gran like. Y voy a ir subiendo la actualización de mis compras hechas en Jewish Fields. Vamos a ver si esta plataforma es tan rentable, tan fiable y tan buena como parece. Bien, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y acuérdate de suscribirte. Gracias.